Y bueno, estamos con Karina Cardoso y recién estábamos charlando un poco de lo bueno que es capacitarse, estudiar, investigar un poquito. Y este producto da tantas posibilidades. Da muchas posibilidades a las amantes del decoupage de tener otras alternativas para hacer otro tipo de decoupage. Claro, porque lo que estamos viendo acá en El Perchero, estamos hablando de este producto en tela, que bueno, el lanzamiento en manos a la obra lo hicimos con Lili en Es Arte Sur. Mirá la cantidad de cosas. ¿Todo esto está hecho con en tela? Todo está hecho con en tela. Un poco de reciclado, todo reciclé. Esto no es que sea un marco. Fabriqué con un cartoncito el marco, lo que es los tiradores. También lo fabriqué como para que parezca cerámica con una maderita. Me encanta. ¿Cómo te las arreglas para que todo parezca? Me encanta eso que haces. Esto es fantástico. Esto me decías que imita el decoupage italiano. Imita el decoupage italiano. Bueno, en realidad la técnica en caja se llama decoupage italiano. Que es divino porque esto, bueno, esto sí es servilleta, chicas. Y está con el producto este en tela. Y además después está mullidito porque abajo, ¿qué le pusiste? Tiene vellón siliconado. Ah, mirá qué lindo. ¿Y cómo se puede hacer? Mira esto. Ahora un regalito y demás. Mirá acá. Acá también es la misma técnica. Es la misma técnica. Lo que traté de hacer es usar varios productos para que vean que sobre la servilleta también se puede trabajar. En esa caja tenemos graquelador. Ah, o sea que está trabajada la servilleta, está trabajada con el producto en tela. Sí, arriba está trabajada. Con el producto en tela y después además le podés aplicar graquelador. Le podés aplicar graquelador o tridimensional. Y lo que vamos a hacer hoy es que, mirá qué fantástico esto que me encantó, porque vos construiste todo, ¿no? No, reciclé todo lo que tenía. Ah, reciclaste, pero bueno, es una forma. Es una forma de... Todo, miren, todo esto está reciclado. Qué maravilla. ¿Esto qué es? Vidrio. ¿Una base? Sí, una base que se hizo para la lámpara. Qué divino todo. Mirá cómo te las ingenias. Y además la pantalla, mirá. Esto está trabajado... Con el producto en tela. Que servilleta... Impermeabilizada con el producto. Claro, que es lo que hablábamos recién, que está bueno lo del producto en tela, porque también se puede usar como impermeabilizante. Impermeabilizante, sí. Cuando yo digo que es impermeabilizante, es que es como impermeable. Si vos, ¿qué solo haces en las demostraciones? Eso lo hago en las demostraciones. Pongo agua y meto la servilleta impermeabilizada con el producto para ver que no pasa. Se puede hacer muchas más cosas de lo que ustedes ven acá. Bueno, vas descubriendo en el tiempo todo lo que se puede hacer. Sí, sí, sí. Obviamente. Utilizando el producto. Esa prueba y error el producto. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con la clase paso a paso. Empezamos para ver cómo realmente podemos aplicar en tela sobre las servilletas para la pantalla. Bueno, en este caso, lo que voy a hacer es sacarle el papel de atrás de la servilleta y voy a dejar sin nada. En este caso, porque también se puede hacer con el papel de atrás o agregarle más papel. Depende del trabajo que vamos a hacer. Yo, como voy a hacer la pantalla, lo que voy a necesitar es un poco más de transparencia. Y necesitaba también darle un poquito más de movilidad al vestido que hice en el cuadrito. Entonces necesitaba algo más transparente y flexible. ¿Vos ahora estás aplicando el producto? Estoy aplicando el producto que se aplica con una pinceleta suave, más o menos que impermeabilice todo el papel. Se puede hacer sobre cualquier tipo de papel, que sea papel seda, servilletas, rollo de cocina. Ir fijándonos qué papeles tenemos que pueden impermeabilizar. Cari, ¿el producto que vos estás aplicando lo pones directamente? Lo pongo directamente sin mezclar con nada, ni agua, ni nada. Sin mezclar con agua, ni nada. No lleva nada. Es el producto solo. 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 ¿Y cómo hacés cuando vos lo querés dejar secar? Bueno, en este caso, hay varias formas de hacer y secar el papel. Yo, en este caso, lo que hice, una vez que pase todo el producto a la servilleta, lo despego del film, también lo despego del film y lo llevo a la soga. Y ahí lo dejo secar aproximadamente una hora. Si queda alguna, arruguita, algo, una vez seco, se puede planchar. ¿Ves, Herminia? Así queda una vez seco, queda flexible también, queda como una tela. Impresionante. Con esto puedo hacer lo que quiero. Podés hacer lo que quieras. Está bueno. Unas cortinas también podés hacer o algo. Divino. Me encanta. ¿Y no usaste tanto producto? No, no. Es bastante rendidor. Perfecto. Y ahora vamos a hacer la pantalla. Vamos a hacer la pantalla. Una vez seco mi servilleta, hice el moldecito de la servilleta, marco y corto. Voy a marcar. Perfecto. Voy a marcar. Lo que yo busqué en este trabajo es que me quede la transparencia, que me quede transparente el papel para que tenga mayor luz mi pantalla. Para la pantalla. Sí. Perfecto. Como decíamos hoy, que si ponemos los papeles atrás, depende del trabajo que uno va a hacer. Y ahí es fácil para cortar, recortar, para hacer decoraciones. Sí, es fácil para cortar, para pecar. Para hacer decoraciones. Es un producto muy noble. Muy lindo para hacer decoraciones, pero el vestidito también está hecho con tela que habíamos visto. Mira qué lindo. Está espectacular. Una vez que cortaste... Lo que voy a hacer es pegar a mi pantalla. Una de las preguntas siempre es con qué se pegan las servilletas. En este caso yo usé adhesivo de usos múltiples, que lo coloqué, que ya está bastante seco, que está... Mordiante. Mordiante. Y lo que voy a hacer es pegar mi servilleta. Ah, muy bien. Bueno, o sea, la estructura es de madera, ¿no? La estructura es de madera, es algo que en las dos pantallas las tenía y las reciclé. Pero también se puede hacer sobre una estructura de alambre. Claro. Que también podemos usar el mismo pegamento. Qué linda. Es muy buena idea para usar para pantallas, para combinar los colores. Con servilletas que nos gusten. Y además, Herminio, no nos olvidemos que es un papel esto. Es impresionante, sí. Que tenemos muchas variedades de servilletas en el mercado, las que nos gusta trabajar. Con papeles. Y con el calor no pasa nada. No pasa nada. En la Laurimusa, A. que pegamos bien, emprolijamos, podemos lijar las partes sobrantes, acá me sobró un poquito de servilleta, lo que voy a hacer es lijarla y después uno termina como le guste, si queremos pintar otro color, yo en esa pantalla puse eso y acrílico nada más, la degaste un poquito con lija, pero acá podemos dejarla así, colocarle algunos paleres, todas las decoraciones que queramos. Me encantó el perchero y además el vestidito también, es como que tenés esa posibilidad de darle volumen. De darle volumen y lo que hice fue hacerle unos plieguitos con la misma cinta en la cintura para que me dé ese efecto más de acampanadito. Todo, todo, la verdad divino, me encantó, me fascina, la verdad que esto me lo podrías llevar para hacerme un almohadoncito, ya está listo, ya está listo. Y además algo que te quería preguntar, que cuando ustedes vieron a Lili, la otra vez que hizo también, que aplicó por primera vez en el programa, ella había dicho que las capas de las servilletas no se sacaban, pero vos descubriste, o sea, esto es prueba de error. Es prueba de error, se puede agregar o se puede hacer en este caso, como dices, sin ningún papelito atrás porque necesitaba transparencia. Exacto, o con la servilleta entera. O sea que cada profe de acuerdo está bueno. Sí, se puede ir descubriendo otras cosas para hacer. Así que nada es fijo, al contrario, lo prueben, usen en tela porque está buenísimo. Karina, me encantó, además todo lo que has trabajado para traer todo esto para que realmente la clase salga estupenda, así que gracias. Para que todos hagan y experimenten en su casa otras cositas. A Cris que vino a ver, no sé, gracias. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas, profesionales y artesanos, destacándose por su excelente relación. Precios, calidad. Pedí los productos Monitor en Artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. Animate a crear. Monitor te acompaña.